Hola, soy Ignacio Barrera y en este vídeo les voy a estar contando sobre las inundaciones que están sucediendo ahora mismo en el sur de la provincia de Buenos Aires donde las fuertes lluvias y tormentas están provocando anegamientos pero antes de comenzar con el vídeo, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete para no te pierdas ningún vídeo así que, ahora sí, comencemos con el vídeo en el día de hoy, miércoles 6 de enero, se registran fuertes lluvias y tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires donde dejó grandes acumulaciones de precipitaciones en la localidad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, registró 276 milímetros en solamente 24 horas en Villa Gesell dejó calles anegadas, corte de luz, autos encajados y caída de árboles los bomberos locales pidieron a la población no salir a las calles para prevenir accidentes además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias en el nuevo sistema de alerta temprana donde hay alerta de todos los niveles, amarillo, naranja y rojo que es la primera vez que se utiliza el color rojo en el área roja, será afectada por lluvias intensas y tormentas aisladas acompañada de ocasional caída de granizo se estima valor de precipitación acumulada entre 100 y 150 milímetros pudiendo ser superado puntualmente mientras que la zona naranja se espera entre 70 y 100 milímetros y la zona amarilla entre 40 y 70 milímetros las condiciones tendrán a mejorar en el transcurso de mañana así que bueno, si el video te gustó, dale me gusta al botón de acá abajo comparte para que más gente se informe y suscríbete que subió todas las semanas le mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video chau 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 chau